Regale un sistema de ISO Solar, las placas más potentes, microinversores y batería Tesla. Siéntete seguro tú también, desde 139 mensuales. Haz el switch a energía segura con ISO Solar. Bueno, llegaron los saludos de aniversario. Quiero saludar a nuestro presidente José Cancela. Gracias por la oportunidad. Y Elia Calvo, que siempre está con nosotros. Gracias, Elia. Y Tatín, ¿tamos ready? ¿Qué pasó, Tatín? ¿Qué pasó? Mirá la cara de Rémi. ¿Qué pasó? Es muy molestante, muy molestante. ¿Qué le pasó? Nos vamos cuando tú me digas. Pero ¿cuál está el chiste para saberlo? Dime el chiste. Saludos, Tatín, dale. Gustavo, Lul, de Tere, Carmín, Sara, María, Mariela, María, Ibeliz, María, Carmen, Jackie, Jaycey, Carlos, Coto, Julito, Félix, Manolo, Luis, Miguel, Rey, Mundí, Dani, Carlos, Xavier. Javier. Elia, sí, lo dijo ya, lo dijo ya. Xavi, Fernan, Carlitos, otra vez. Brenda, Cristina, Vilmari, David, Osvaldo, Ángel, Cintia y Maribelian. 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 Hoy saludamos, mira, a nivel Telemundo. Esos son los que están aquí día tras día, que son realmente los verdaderos héroes. Todos los técnicos de producción que están detrás de Puerto Rico Gana. Gracias, gracias por el cariño, gracias por hacer este sueño realidad que es Puerto Rico Gana. Vamos, una pausa, vengo ya. Esto es Puerto Rico Gana, vamos. Hay mucho más de Puerto Rico Gana. supports para el galo. Chao. 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 Gracias por ver el video.